Bueno chicos, hoy vamos a hacer la ruta del circo de Gredos Que va a ser a una altitud de más de 2000 metros Ahora mismo está soplando el viento pero no sé a qué velocidad La ruta va a ser compleja, así que nada Ahora lo veréis en el vídeo próximamente Espero que os guste Venga, nos vemos Chau Seguimos en camino Es una preciosidad de estos paisajes que tiene aquí en San Gredos Chau No es nada, seguimos subiendo Qué montañas más preciosas Esa es la Sierra de Gredos Todo esto Qué bonito Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Perdón Dios mío Él no es la que está grabada Dios mío Cuarto Dios mío Él no es el que está grabada Cuarto Este sitio es espectacular. Mira, allí está, al fondo, la laguna. Precioso. Increíble, ¿verdad? Estas vistas son acojonantes. Está por aquí. Está justo la laguna, pero tenemos que ir bajando, bajando y bajando hasta llegar allí. Una preciosidad de sitio. Recomiendo ir a verlo. Sierra de Crédos. Esto está lleno de piedras, un camino lleno de piedras, tanto de subida como de bajada. Mira, por donde abajo anda camino. ¿Dónde está llegar allí? Justo un poquito más para adelante. Estas piedras, el río. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.